de defensa. Es sobre la presentación que he hecho ante la Comisión de Defensa, no solamente ha citado al suscrito, sino también al Ministro del Interior. Es para nosotros explicar en una sesión reservada, porque se trata de temas también de seguridad y defensa nacional, explicar el actuar de las Fuerzas Armadas en cada una de las acciones militares que se vienen llevando a cabo en el marco de la conflictividad social existente en nuestro país. Se le consulta en estos momentos, Valeria, sobre el acto de desprendimiento que había solicitado al Congreso y que ahora se ve afectado por el retiro de firmas del bloque magisterial. Bueno, reiteraré todas las veces que sean necesarias para que el mecanismo de desprendimiento de mucha responsabilidad que tiene el Congreso de la República se lleve a cabo para lograr el bienestar y la tranquilidad que necesita nuestro país. No podemos, Ministro, estar necesariamente dándole la pelota al Congreso de la República, considerando que no hay consenso. Muchas gracias por la pregunta, pero vuelvo a repetir, eso le corresponde al Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias. Por el bloqueo de la historia. Bien, se retira en estos momentos el Ministro de Defensa, bordeado del equipo de seguridad del Estado, ha venido precisamente a rendir cuentas ante la Comisión de Defensa, presidida por el congresista Diego Bazán de Avanza País. Nos ha mencionado que ha sido una reunión, una sesión reservada, debido a que se han tratado temas de defensa nacional y de interés nacional, precisamente relacionados con la seguridad nacional, y pues en estos momentos se retira. Hay que mencionar también que ha llegado el Ministro del Interior, el Vicente Romero, al Congreso de la República. Nosotros también vamos a estar muy expectantes de lo que se viene desarrollando, porque hay incertidumbre, hay mucha expectativa, Valeria, no solamente por la llegada de representantes del Ejecutivo, sino también por cómo se van llevando las negociaciones con miras a la elección de la segunda vicepresidencia de la mesa directiva del Congreso de la República, y también si es que finalmente se llegan a conseguir las 10 firmas faltantes para este acta en la que piden retomar o reabrir el debate para el proyecto de adelanto de elecciones. Directo en directo, RPP Noticias.